Trastorno de la anorexia nerviosa Trastorno de la anorexia nerviosa aumenta en menores de 12 años, según estudio. Estudios recientes muestran una incidencia creciente de ese trastorno, con un aumento preocupante en menores de 12 años. Se estima que el 70% de los adolescentes no se siente a gusto con su cuerpo. Una de las principales características de esta enfermedad es la insatisfacción corporal. Hay temor a perder el control sobre la alimentación, en este caso de los niños y adolescentes. Los trastornos de la alimentación pueden aparecer en cualquier edad. Sin embargo, la mayor influencia está en los 14 años, explican los especialistas quienes aseguran que la presión social, incorporación al circuito de producción y consumo de ocio, son los principales problemas que les consultan sus pacientes. Una de las alternativas es el manejo de la terapia con el cual se busca normalizar las alteraciones biológicas y tratar psicopatológicas que originan y mantienen el trastorno.